El Presidente de la República es el que tiene la facultad constitucional para nombrar a todos los funcionarios públicos del país, del Estado. Sin embargo, también el Partido de la Liberación Dominicana debe de estar incluido en estos decretos y en estas decisiones para favorecer a cualquier dominicano. Y en la circuncrición número dos de todos los decretos, no ha sonado uno solo para esta circuncrición. Nosotros esperamos que en los comedores económicos, que es el alma de esta circuncrición electoral, de los Minas, de los Tres Brazos, de Catanga, de Vietnam, de la Ribera de los Amos, que ahí se iba a poner un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, de esta área. Y lo que ha sucedido es que ni siquiera conocemos a la persona que está ahí. Y encima de eso, cancelaron a una trabajadora incansable de los comadores y presidente de un intermedio del Partido de la Liberación Dominicana. Sin saber mercedes, de aquí, de los Minas. Entonces, en vez de ratificar lo poco que hay, se ha cancelado. Entonces, nosotros le hacemos un llamado al... La cancelación de... ¿Fue mediante decreto? Sí, fue mediante decreto. Nosotros lo leímos. Entonces, nosotros le hacemos un llamado al presidente de la República y al presidente del Partido, que es la misma persona, el compañero Leónel Fernández, y a Reynaldo Párez, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, y al jefe de campaña de nacional, el compañero secretario de Turismo hoy, Francisco Javier de Azul, a que tomen medidas, a que sugieran al presidente algunos puestos de dirigentes de la circunstición número dos. Porque la verdad es que entonces, esto no tiene sentido. No tiene sentido. El Estado es para todos, pero también que haya cancelidad. El Estado es para todos, pero también que haya cancelidad.